Que aquella luna que antes me bailaba Se ha pensado y ahora nos ha escalado ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no nos sorprende? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volverá a pintar de corres en tu hielo Para que olvides de la vez del mundo entero Déjame cansar a piernas de tu boca De que voy a acercer en la sola Volverá a pintar de corres en mi pecho Que tal vez tu sol sea mi fe Tengo acantados como los besos No acepta de corres en mi pecho Tengo que coger en mi pecho Yo no quiero caricia de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo, quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor, el que tanto ama? Que no nos sorprende y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a caminar tu pelo Déjame que tenga tu pecho en mi pecho Volver a pintar de color es el cielo Haré que olvides de verte el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a atender las horas Volver a pintar de azul a lo inmenso De que todo esto solo sea un sueño Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que tenga tu pecho en mi pecho Volver a pintar de color es el cielo Haré que olvides de verte el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a atender las horas Volver a pintar de azul a lo inmenso De que todo esto solo sea un sueño Solo sea un sueño